MAKUSA MAKUSA SUMAÑE MAKUSA ATELÉ MAKUSA 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 ZAG ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me leo, no me leo, no me leo, no me leo Big Blue Otis es amor Homoy, homoy Homoy, homoy Hacemos oloquinha, eh Blumené Ahí va Oh, naso Semana, me leo, tu muna Domelé, me leo, tu muna Mese, 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 mese Mese me voy A mazambiclo Do me lemo 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 No so A tubele, na se Oye na po, no tubele, no tubele Y a ta tuya ni tubele, no Ope, oye na O la tuji Si te a tubele, no tubele No tubele, no tubele No tubele, no tubele ¡Nosso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!